Pues bueno amigos, bienvenidos aquí a Bands Under My Lens. Hoy estamos con Lizard, ¿lo dije bien chicos? Sí. Lizard, una banda oriunda de Madrid en España, con un sonido influenciado por muchas variantes que van desde el rock, el indie, el neo-soul, hasta llegar a lo que hoy conocemos como el lo-fi. Tenemos con nosotros a Miriam y a Sergio, que son los líderes de este proyecto y pues los dejo presentarse para que nos platiquen un poquito más de este proyecto muy interesante y de cómo ha surgido un poco. Bienvenidos aquí, este es su espacio. Muchas gracias. Pues nada, nosotros, bueno Sergio siempre ha sido músico toda la vida y nosotros más o menos empezamos a crear nuestras canciones durante la cuarentena porque nos vemos aquí encerrados en casa y una manera de, digamos, de pasar el tiempo pues fue eso, haciendo música juntos. Y nada, entonces empezamos sin ninguna pretensión al principio, pero luego vimos que las canciones nos estaban gustando bastante y entonces dijimos que pues que sí, que merecía la pena iniciar un proyecto un poco más serio y por eso decidimos fundar el grupo. Y cuéntenme, en todo este proceso de la pandemia ya se ha hablado hasta decir basta del duro año que fue 2020, ¿no? Pero independientemente de ese proceso de, bueno, vamos a hacer algo para mantenernos ocupados, también, ¿cómo fue el decir, bueno, vamos a sentarnos a hacer un proyecto, digamos, de manera seria para lanzarlo en Spotify o lanzarlo abiertamente y no nada más como un hobby? Bueno, pues a ver, yo me dedico profesionalmente a la música, ¿no? Y mi vida se trata todo el rato de estar tocando en directo, ¿no? Toco en muchas bandas. Y bueno, pues yo vivo con Miriam y siempre estaba ahí pues intentando que dejásemos un espacio para hacer música juntos, ¿no? Pero siempre estaba súper atareado, no podía, ¿no? Tenía 20.000 ensayos o tenía que ir a grabar o tenía que hacer algunas clases de guitarra y entonces el confinamiento pues ha sido malo porque no hemos podido desarrollar nuestra profesión todo lo que deberíamos, ¿no? Pero también nos ha dado un espacio para hacer proyectos que estaban todavía por hacer. Al principio, pues fue solamente experimentar, había algunas ideas de canciones que estaban propuestas y empezamos a trabajar un poco más en casa, pues haciendo la música, escribiendo la música. Luego, el primer tema que hemos subido a Spotify fue un tema que hicimos para un concurso del youtuber Jaime Altozano. ¡Oh! ¡Grande, Jaime! Y que planteaba un reto de hacer un tema de lo-fi, ¿no? Y dijimos, pues mira, tenemos este tema de Andermaskin que nos mola mucho, vamos a hacer una versión lo-fi ahí psicodélica, moderna. Sí, sí, sí. El espíritu, ¿no? El jazz del tema. Y bueno, a él le gustó, lo metió en una playlist, eso empezó a darnos un montón de visitas. Entonces nos animó también, pues, a seguir haciendo temas. Y bueno, pues así, así es como ya hemos dicho, igual esto deberíamos darle más importancia, ¿no? Y nos hemos puesto a trabajar en serio en esto. Ok, qué bueno. Qué bueno escuchar esto porque, bueno, yo también compartiéndoles un poquito, soy gran fan de los proyectos que hace Jaime, este... Y sí, justamente recuerdo este reto que hizo y que también esto abre puertas para bandas como ustedes, ¿no? Proyectos como el de ustedes, que sin pensarlo o un día sentados ahí viendo un video de YouTube en el móvil o en la PC, dices, bueno, voy a ponerme a hacer algo, a improvisar, digamos, y sale todo esto, ¿no? Pero también cuéntenme un poquito, ¿han tenido algún miedo o alguna inquietud al decir, bueno, lo vamos a publicar? ¿O cuáles fueron estos miedos de decir, bueno, a lo mejor pega, a lo mejor no? Cuéntenme un poquito sobre esto. Bueno, yo miedos más bien porque era la primera vez que yo me exponía cantando. Ok. Y entonces me da mucha vergüenza, ¿no? Al decir, uy, que va a gustar, ¿sabes? No sé, es como, joder, es la primera vez que lo hago. Y porque Sergio está más acostumbrado toda la vida, pero yo no. Entonces tenía ese cierto miedo ahí de principiante. Pero luego ya se me ha quitado, la verdad. Ahora faltaría, pues, tocarlo en directo. Entonces tengo los miedos y los nervios de miedo escénico, ¿sabes? Pero bueno, pero supongo que eso es algo normal, ¿no? Sobre todo cuando, no sé, cuando no estás muy acostumbrado a eso. Y no sé, ya. Bueno, quizá también con el primer tema, la inseguridad de lo hemos grabado en casa todo, ¿no? Entonces, pues, habremos mezclado todo bien, sonará el bajo lo suficientemente fuerte, la guitarra estará bien igualizada, la voz, ¿no? También hemos aprendido mucho a autoproducirlo nosotros. Pero bueno, parece que por lo que sabemos hasta ahora, creo que no lo hemos hecho mal del todo. No, personalmente, déjenme decirles, y no porque ustedes estén aquí en la entrevista, escuché la canción. Escuché también la sesión en vivo que hicieron de Home. La verdad es que me gustaron mucho las canciones. Creo que es un proyecto que tiene para mucho. Creo que ahí se ve la experiencia que tiene Sergio como músico. Este, muy suelto, este, en la sesión en vivo. Y también me gustaría que nos platicaran un poquito cuáles son sus metas a corto, mediano, largo plazo. Las metas que tienen para este proyecto de Lisa. Pues, de momento, así a corto plazo, vamos a sacar un nuevo single a finales de este mes. El mes que viene sacaremos otro y eso pues dará lugar a nuestro primer EP, que constará de unas tres canciones. Eso sería pues más a corto plazo. Y luego ya pues tenemos pensado en seguir trabajando en canciones nuevas que están ahí, de momento, en nuestra mente. Entonces tenemos que ir grabándolas, trabajando en casa con ellas. Y bueno, pues para más proyectos en el futuro, ya sea EPs, álbums... Ojalá que pronto también, cuando se pase esto del COVID, ¿no? Podamos actuar en directo con otras bandas que ya nos han dicho que podemos hacer algunos conciertos en Madrid o... Bueno, ok. No nos dejen. En directo, ¿no? Sí, ojalá tenerlos por acá. Y vamos a México, ojalá, ¿no? Tú, si nos buscas algún concierto, nosotros vamos para allá. Vamos a ponernos a ello. Sí, sí. Pues qué bien, qué bien que... O sea, a mí personalmente lo... Bueno, cuando hago estas entrevistas y demás, me gusta decir mucho que es muy motivador ver y conocer gente. Ha sido igual de motivada, ¿no? Que ya está pensando en el LP, en el álbum, digamos, a corto plazo, pues sí, el single, canción por canción. Pero eso, ¿no? Que a pesar de las dificultades que nos ha traído el 2020, la pandemia y demás, se estén haciendo este tipo de proyectos. Creo que es muy, muy, muy interesante, muy valioso en estas épocas, pues, difíciles. Pero ya aprovechando un poquito la distancia y que estamos aquí, digamos, como conectando las ciudades, la vivencia de esta pandemia. ¿Cómo se ha vivido, cómo han vivido ustedes la pandemia o el encierro, digamos, esta... Bueno, toda esta situación allá en Madrid, ¿cómo les ha afectado como banda? Y, pues, si nos quieren contar también un poquito personalmente. Y también, ¿cómo les ha beneficiado? Porque creo que también hay por ahí algunas cositas que no podemos decir, ah, no, ha sido mal del todo, ¿no? Si no podemos rescatar un poquito de eso. Claro, a ver, el principal problema, bueno, aparte de un problema de salud, ¿no? De que, pues, que hay gente que conocemos que se ha puesto mala, ¿no? O, bueno, como todos conocemos. Bueno, yo creo que nosotros, afortunadamente, pues, no hemos sufrido familiares que estén enfermos ni nada. Pero, pues, el cambio ha sido más profesional, ¿no? Bueno, pues eso, yo me dedico a ser profesor de guitarra en una academia de música y, pues, todas mis clases han pasado a ser online, por ejemplo, ¿no? También hemos ido a eso, a hacerlo todo online. O los conciertos, de repente, pues, no puedes obtener ningún dinero de tocar en directo, ni realmente puedes llegar a la gente con la música igual de bien como en un directo, ¿no? Porque sí que es verdad que sacar temas en Spotify o hacer directos de Instagram o de YouTube está genial. Pero lo que se siente tocando en directo y lo que el público siente cuando está viendo a una banda que le gusta en directo, eso todavía no se puede suplir, ¿no? No sé, recuerdo el último concierto al que fui como espectador. Fue un concierto de Aurora, de Betrayers, una banda de rock y soul también, así, soul rock, ¿no? Y estaba eufórico, ¿no? Porque me encanta. Y, claro, yo echo de menos volver a eso, ¿no? A ver conciertos y a poder darlos. Pero, bueno, aparte de eso, pues, claro, efectivamente, como tú dices, Daniel, pues, ha tenido algo bueno, que es que hemos tenido más tiempo para estar en casa tranquilamente, más tiempo para estudiar, para componer, para hacer las cosas de una forma más relajada, ¿no? Estar menos estresado, tener que coger menos el transporte público, estresarte menos por recorrerte la ciudad de punta a punta y cosas así. Y, bueno, Miriam, no sé. Sí, a ver, es que cuando todo pasó de repente, claro, al principio nos daba miedo porque decíamos, guau, ¿qué va a pasar, no? Pero cuando ya llevamos unos días en casa, como veíamos de unos niveles de estrés muy altos, de repente paramos y pudimos respirar y podíamos descansar y dijimos, guau, o sea, no se está tan mal aquí en casa, ¿no? O sea, empezamos a tener un nivel de vida bastante más despacito, más lento, más calmado y entonces por eso también nuestro humor, pues, también está como para dedicarle tiempo a otras cosas más creativas y más, o sea, nos estábamos reventados siempre porque maduábamos mucho, íbamos a trabajar, nos matábamos ahí trabajando, porque como estábamos en casa, estábamos tranquilos, pues, nos apetecía más invertir tiempo en cosas más, pues eso, más creativas, más de todo, un poco. Así que, bueno, es mal por un lado, pero no tan mal por otro, en realidad. Qué bueno, qué bien que se aprovecha este tiempo, ¿no? Y sobre todo que también, pues, vemos o también estamos acostumbrados, ¿no? A que por ahí salen las malas noticias o que la gente se deprime, ¿no? O se deprimió durante esta cuarentena y, pues, que podemos dar un pequeño mensaje, ¿no? Así como, no nada más a las personas en general, sino a todos los proyectos musicales que se estén dando ahora mismo, no desistir, no claudicar, seguir, este, tomar estos tiempos difíciles para levantarse todavía mejor. Y, bueno, aquí tenemos, chicos, un gran ejemplo de ello, con Blizzard, que en medio de una pandemia mundial se levantó y, pues, está haciendo cosas muy, muy interesantes. Y, bueno, si hasta ahorita, chicos, los que nos están viendo ahí en YouTube, les ha interesado un poquito conocer más de Lizard, ¿dónde los podemos seguir, chicos? Pues, tenemos un canal de YouTube, tenemos perfiles Spotify ya verificados, en el que vamos a sacar los próximos temas. Bueno, Instagram. Ah, y en Mancam, también. Ok. Vamos, estamos en todos lados, si, con el sobrenombre de Lizard Music, tanto el canal de YouTube como en Spotify, en Banca también es Lizard Music, y ya está. Bueno, quien tenga iTunes, Wither y todo eso también está por ahí, pero como que ya no usamos. Vale, 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 para que podamos estar en contacto con ustedes, checando a la gente que le llame la atención este proyecto y, sobre todo, estos proyectos que se han ido, digamos, popularizando, ¿no? Como el Lo-Fi, o el No-Solo, el Downton, ¿no? ¿Cómo era? Sí, ¿no? Downton. Downton, perdón, perdón, perdón. Se han popularizado mucho y, pues, bueno, aquí tienen una gran alternativa, como son Lizard. Y, hablando del material nuevo, ¿qué podemos esperar de este material, de este nuevo single? Cuéntenos un poquito, así como, como dando spoiler y como que no, ahí. Pues, este nuevo single nos costó mucho clasificarlo, por ejemplo, con una etiqueta que defina qué estilo de música es, porque es que mezcla tantas cosas que no sabíamos muy bien qué etiqueta ponerle. Entonces, un poco entre el indie rock, pero también por la psicodelia y tiene unos coros así como, pues, no sé, muy... Los coros son un poco soul, no sé, es que tiene un poco de todo, la verdad. Realmente a mí me fastidia muchísimo ponerle etiquetas a cualquier cosa, ¿no? De hecho, intentando poner la etiqueta del estilo musical en Spotify, cogí un cabreo porque decía, ¿pero por qué tengo que definirlo, no? Porque yo soy un músico que, sobre todo en su vida, ha tocado rock, ¿no? He tocado un poco de hard rock, de stomer, luego ya, pues, con el tiempo más de soul, de soul rock, luego me apasioné por el jazz, ¿no? Entonces, he ido siguiendo un camino ahí y eso yo creo que se va, se ve reflejado ahora en el jazz, porque de verdad que se junta todo ahí y de repente dices, vale, el próximo tema que vamos a sacar se llama Jellows. Y, ¿qué estilo es? Pues, es que tiene parte de rock, tiene parte de rock, por un momento es Pink Floyd, por otro momento puede ser Arctic Monkeys, por otro momento puede ser... Esta Jane, por otro momento puede ser, no sé, mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un tema, el próximo este de Jellows, que es relativamente largo y que tiene muchas partes que se van desarrollando y bueno, ya. Ok. Seguro que lo vas a escuchar y espero que, esperemos que os guste. Ok, pues, estemos pendientes. No, 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 adelante, adelante. Es el que sí que tenemos una live session en YouTube, este está más dentro de, pues, como es más chill, es más surf, no sé, tiene ciertos toques así como algo tropical, ¿sabes? No sé, es como algo de diferente. Ok, entonces, podemos decir que tenemos para todos los gustos con ustedes, con Lizard, y por ejemplo, ahorita me llamaba mucho la atención, por ejemplo, yo soy muy fan del rock progresivo que tiene toda esta mezcla, ¿no? A veces de la psicodelia o del metal incluso, del jazz, y creo que también para todo esto que está pasando y toda la popularidad del género también, por ejemplo, con el psicodélico, que tenemos grandes bandas como Taming Pala, por ejemplo. Es una gran oportunidad también de acercarse a mucha gente, a mucho público que escucha actualmente este tipo de música y pues nada, estaremos esperando a finales de mes este nuevo sencillo llamado Yellows. Eso, eso es. Entonces, pues, no sé, les gustaría como recomendar, ya sea del género o aparte, a gente que nos está viendo, nos está escuchando, a quiénes recomendarían ustedes, bandas emergentes, bandas que ustedes conozcan, pero muy poca gente no conoce, en fin, a quienes ustedes quieran. Pues yo creo que hay una banda que sí podemos coincidir los dos, voy a atreverme, ¿no? Bueno, que son de Países Bajos, que se llaman, ¿cómo se llama? Fensuave. Se llaman Fensuave, que han sido como un espejo en el que mirarnos también, porque precisamente son una banda que combina muchos estilos y que habíamos escuchado mucho durante este año. Bueno, y nos vemos un poco reflejados en su música, somos muy jóvenes, Fensuave. Somos muy fans de Fensuave. A ver si pronto les engañamos para que hagan, por cierto, con nosotros. Estaría muy bien. Y bueno, sobre todo, Miriam puede decirte 20.000 millones de grupos porque descubren mil veces más música que yo. Bueno, a ver, grupos que nos influyan un poco, yo creo que Chet Faker, por ejemplo, el estilo de Chet Faker también nos influye, un poco también. Bueno, este no es muy emergente, Portishead es bastante antiguo, pero en el sentido del long tempo y esto pues también nos influye y pues no sé, así ahora mismo, antes de decir. Sí, yo creo que también, claro, emergente, pues ya, si me pongo a decir Pink Floyd y King Crimson, pues no es emergente. Claro, claro, pero sí que, pues también bandas de aquí de Madrid que nos han marcado en el estilo así, como Anauts, por ejemplo, o Aurora and the Betrayers. Ok. Esas son las recomendaciones, yo creo, de bandas emergentes que no son muy conocidas, pues Fensuave, Anauts y Aurora and the Betrayers, por ejemplo. Genial, pues gracias, gracias por esas recomendaciones y gracias también por acceder a esta entrevista, ha sido muy grato tenerlos aquí, muy felices todo el equipo de Bands Under My Less por tenerlos aquí. Y pues les deseamos mucho éxito y estaremos apoyando a la lejanía el proyecto y esperamos que en algún momento puedan estar visitando tierras aztecas del otro lado del charco, como se dice. Pues muchas gracias chicos, es un placer que hayáis contado con nosotros para esta entrevista, queremos mandaros un abrazo muy fuerte y ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes y no sé, si ustedes quieren alguna red social personal donde puedan seguir a cada uno de ustedes, pues adelante. Y algo más que quieran, con lo que quieran concluir, pues adelante, su espacio. Bueno, aparte de nuestro perfil de Instagram de Lizard Music, mi perfil de Instagram es Sergio Rawls Music, bueno, Rawls es R-O-W-L-E-S. Y ahí pues cuelgo un montón de material más de las distintas bandas con las que también voy tocando o de otros proyectos en los que participo. ¿Y Milla? Pues mi perfil personal es Lagartija 1000, que creo que de ahí viene un poco la idea de llamarnos Lizard. Y ahí es mi perfil, pues aparte de colgar fotografías de conciertos, porque yo cuando antes había conciertos, que íbamos a los conciertos, yo hacía fotos. Pues aparte de los conciertos, ahora como no se puede ir tanto a conciertos, pues estoy más enfocada en colgar ahí mis ilustraciones, mis diseños y todo eso. Por ejemplo, la mayoría, bueno, todos, todos los artworks de Lizard, pues los he hecho yo. Los vídeos, los diseños, los, bueno, todo el logo, todo lo he hecho yo porque soy ilustradora también y pues eso es un poco lo que se puede encontrar. Y en mi perfil personal. Y nada. Perfecto. Sí, pues muchísimas gracias. De verdad ha sido un gusto conocerlos para mí y un gusto tenerlos aquí en Bands Under My Lens. Amigos, a nosotros nos pueden seguir en todos lados como Bands Under My Lens en Instagram, en Facebook también y en YouTube. Pueden ver esta entrevista. También por ahí creo que va, no sé, el productor Oscar tendrá ahí sus ideas. Pero bueno, yo soy Daniel Nava, por si no me conocían, voy a estar aquí un poquito en Bands Under My Lens. Y pueden seguirme en Instagram como Elidan Gould, G-H-O-U-L. Y bueno chicos, nuevamente muchísimas gracias, de verdad es un gusto conocerlos y conocer su proyecto. Y pues nada, esperemos vernos pronto y escucharnos pronto, claro que sí. Ojalá. Un abrazo, nos vemos pronto. Hasta luego. Igualmente un abrazo, hasta luego. Chao. Gracias. 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 Gracias.